Alicia. Alicia en el país de las maravillas. Alicia a través del espejo. Alicia atravesando de cabeza el espejo y fraccionándose en una maravilla de mil pedazos ensanglantados. Quiero. Puedo. Te deseo. ¿Me quiero? Tienes que darte prisa. Llegamos muy tarde. Puta con el hijo. Podría ser cualquiera. Podría alguien decirme quién soy. Menuda maravilla. Pero podría volver a engañarme. No le puedes decir a una niña que pueda hacer todo aquello que sea capaz de imaginar sin que se le haga una garganta. El libro de Alicia a través del espejo siempre me ha llamado mucho la atención y siempre me había preguntado qué pasó con ese personaje cuando realmente salió del país de las maravillas y volvió a su vida real, que es lo que había sucedido con ella a través de los años. Me apetecía contar esa historia y contar ese viaje de la desmitificación del personaje y encontrarse con el mundo real, duro y crudo, que es lo que estaba ahí fuera. Debido a la temática del guión y esa necesidad de claustrofobia, de estar encerrado, grabamos con ópticas cortas. 21, 28 milímetros han sido las más utilizadas, pero dado el espacio reducido del set de rodaje, no nos permitía jugar con ópticas más largas. Pero gracias a la versatilidad que nos ofrecían los aparatos de DedoLight, pudimos encontrar esa armonía entre una buena iluminación y una buena composición de plano. Desde el primer momento en que uno lee las líneas del guión, ya imagina que la mejor fuente de iluminación para hacer frente a tal proyecto es DedoLight. El planteamiento que se hizo fotográficamente fue el de utilizar un contraste suavizado, es decir, fuentes de luz suaves que progresivamente vayan hacia el oscuro más absoluto y muestren la situación temporal que tiene Alicia a través de sus claroscuros. Por lo tanto, DedoLight es, digamos, la fuente más idónea para hacer frente a este tipo de proyecto. Permite su colocación en el lugar más recóndito que uno pueda imaginarse y ello permite no dinamitar el planteamiento claustrofóbico que desde el primer momento se plantea. A continuación, revisaremos tres planos de la secuencia de interiores del cortometraje. Para ello, utilizaremos tres cabezas de DedoLight, dos softboxes, un estico para el rebote de luz que actúe como base y finalmente un dimmer para establecer el nivel de altas luces de las bombillas que encontraremos en el interior de los distintos encuadres. En este primer ejemplo, Alicia cae a la madrigada del conejo y este se presenta al espectador por primera vez. El proceso es sencillo. Comenzaremos estableciendo el nivel de las lámparas digéticas mediante el uso de un dimmer. Seguiremos con la aplicación de una luz base rebotando otra de las cabezas de DedoLight sobre un estico o reflector blanco que nos ayuda a levantar la exposición de las bajas luces. La luz principal se situará a la izquierda del plano mediante el uso de un softbox mini que nos ayudará a su vez a separar a Alicia del fondo. Moldearemos a ambos personajes desde la parte derecha del cuadro mediante el uso de un softbox grande. A su vez, utilizaremos dos de las cabezas de DedoLight para recrear la luz proveniente de una de las lámparas del decorado en la pared del fondo y otra para dibujar un pequeño punto de luz en la parte derecha de la barra. En este segundo ejemplo, mostraremos el contraplano de Alicia, que charla con el conejo blanco. Aquí el proceso será similar. Comenzaremos estableciendo el nivel de las altas luces de la lámpara del fondo, mediante el uso de un dimmer. Posteriormente estableceremos nuestra luz base y continuaremos con la luz principal generada mediante el softbox mini. Un pequeño contraluz articulado mediante el uso de una de las cabezas de DedoLight nos ayudará a separar a Alicia del fondo y finalmente utilizaremos otra de estas cabezas para recrear la luz de la lámpara anteriormente citada. El tercer ejemplo lo extraemos del momento en el que Alicia decide la Puerta Roja, acceso al País de las Maravillas. Para remarcar la importancia del color y la tratabilidad que representa para el personaje dicho mundo, estableceremos un rebote rojo en la cara de este personaje, que exagere la sensación de la presencia de dicha puerta. El proceso será similar. Estableceremos el nivel de nuestras luces diagéticas para continuar con la aplicación de nuestra luz base. Seguiremos con la luz del fondo para el conejo blanco, creada mediante el uso de un softbox mini. Un contraluz marcado nos ayudará a recrear la luz teatral que ilumina la puerta en el contraplano. Para ello utilizaremos una de las cabezas DedoLight y finalmente generaremos el rebote rojo alternando el uso del softbox grande para el relleno de las sombras en la cara y el rebote de una de las cabezas DedoLight, armada con un filtro rojo sobre una superficie blanca de estico o reflector. Muchas gracias por atender a nuestro tutorial. Confiamos en que os sea de ayuda en futuros proyectos. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!